Final de rojo, fama contra fama, ¿cómo se llama? Jimena Pereira, opción 3, Tengo todo excepto a ti, de Luis Miguel. Se ve que no te voy, se ve que no me vas, se ve que en realidad solo me quieres como a una amiga más, como algo de siempre ya ves. Me equivoqué, creí que era feliz, pensaba que yo no tenía modo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti, y el sabor de tu piel. Ve yo como el sol de aé, que absurdo el día y que soñé, que eras para mí. Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú. Tengo todo excepto a ti, y la humedad de tu cuerpo. No, tú me has hecho por decir, seguir las huellas de tu amor, loca por tu amor.